Esta idea surgió con un amigo puertorriqueño, actor, colega, que se llama Premier Solís. Hicimos como una cosa paralela, un recital de poemas, que se llamó Los Bribones Poéticos. Para darle un toque un poco de humor, bribones, entrábamos bromeando, era una cosa mucho más casual que la actual obra que estamos presentando. Somos, siempre hemos sido y siempre seremos gente de teatro. Entonces acá surgió Palabras en Verso, me junté con Mariana Trujillo, que es una actriz a la cual admiro muchísimo, le dije, ¿te interesa hacer esto? Y le pareció formidable la idea. La obra consiste en una cabalgata o selección de textos de autores clásicos iberoamericanos. Ningún autor es de otra lengua que no sea la lengua castellana, ¿verdad? Lo ideal es reunirse todos los días para que en un corto periodo de tiempo el proyecto madure y se lleve a cabo. Pero estábamos tremendamente ocupados y convalescientes a ambos porque habíamos pasado problemas de salud. Hoy, como estaba lindo el día, además, aproveché de salir con mis pelos mojados rumbo a la IAM, Instituto de Actuación de Montevideo, que tenía clase. Así que tuve clase hasta la una y luego me fui para el Teatro del Galpón. Y nos pusimos a armar las sillitas y las mesitas que habían venido para nuestra escena. Y nos dedicamos casi todo el ensayo a armar eso. Finalmente, me tuve que venir para Tres Cruces. Así que agarré mi bolijita cuando había salido temprano, que lo había preparado el día anterior. Y salí corriendo para Tres Cruces. Para poder venir en este Omnius hacia Migas. Y así te podrías seguir para atrás en toda la semana, que fue más o menos igual cada día. Es complicado, porque bueno, por supuesto que no es solo actuar. Es dar clases, bueno, además, tomo clases también. El actor tiene que estar constantemente cuidando su instrumento. Él se ríe de mí porque es un asqueroso. Tomo clases. Tomo clases. Si no tomo más nada... Hay que especificar que tomas, ¿no? No puedo que duermo si tomo algo. Tomo clases. Te podrías contar más historias de mi vida, más divertidas. Bueno. No, porque... No, porque... No, hay una parte salada. En serio. No, que hace dos años tuve cáncer. Sí, yo me acuerdo de eso. Me estuve por morir. Sí. Y es que estoy... Viste coleando. Sí. Tuve cáncer, me operaron. Hice quimioterapia. Porque te quedan algunos resabios del tratamiento. Contale que actuaste en España. Y bueno, me vine porque extrañaba. Y acá estoy. Y bueno, no sé qué más. Que hace calor acá. Hace mucho calor. Nos vemos en un rato. Pero afortunadamente todo eso se fue subsanando. Entonces, en vez de reunirnos todos los días, nos reuníamos una vez por semana. Con suerte dos veces por semana. Hasta que decidimos que era necesario un director. Y bueno, elegimos a Juancho Saraví, que es el director de Palabras en Versos. Bueno, y él ahí tuvo mucho que ver en la puesta en escena. Porque ya estaba el texto, no se modificó en absoluto. El músico con el cual estrenamos. Javier tenía muchos problemas de traslado. Porque no vive en la ciudad de Montevideo. Realmente fue muy problemático ese asunto de horarios y demás. Entonces, vimos, digamos, decidimos que había que cambiar de músico. Porque no era conveniente para él. Y afortunadamente Mariana, además de actriz, de excelente actriz, es docente. Se acordó de un alumno músico. Entonces nos propuso de hacerlo. Y yo pensé en incluir a Sebastián. Pero el año pasado todavía él era mi alumno. Y era menor. Vamos arriba. ¿Por qué él se integró? No, él no estrenó con nosotros. Lo que pasa es que nosotros estrenamos con un músico que no era tan actor como Sebastián. Y la parte se integró, a pesar de haberse... Hemos hecho una función ante público con él. Sí. Que fue en Salinas, que fue divino, 200 estudiantes. Y se integró impresionantemente este huacho. Cariñosamente. Este huacho puede ser hijo mío. Biológicamente puede ser hijo mío. Entre los 40, él tiene 20, 18. Por eso, a los 22 años. Sí, yo había que calcular lo que podía ser la voz de acá. No. Él hacía un personaje... Era medio protagónico, en realidad, pese a que estaba muy repartido, pero era como el cómico, ¿no? El personaje del bufón, digamos. Y bueno, lo hacía Sebastián, por supuesto. Y el día de la representación, me dice... Encontré la voz del personaje. Y salió hablando así. Y hablaba todo eso. Y estaba todo el mismo. ¿Eh? 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 Y se mató y tiró a la victoria. Y así... Así lo evolucimos. Y bueno... Y como siempre en teatro... Ocurre la magia. El trabajo con Mariana fue rarísimo, en realidad. Porque era... No sé... Uno ve a un profesor como algo allá. Como re lejos. Como re poderoso. Y fue quien me llamó y vine acá a trabajar con ella. Y es exactamente igual a como era la clase. Igual. La parte de Mariana es buenísima. Mariana no te rezonga. No te exige reglas. No nada. Y es totalmente igual. Y está de más. Y hasta disfrutás más porque capaz que en el liceo uno como que la ve 45 minutos o lo que sea. Y ya está. Hasta la otra clase no la volvés a ver. Y acá pasa más rato. O mismo cuando vamos para afuera o en los ensayos. Está recontra de más trabajar con Mariana. Resulta que la muchacha acá... Cuando arrancamos a hacer Mariana Pineda, que es otra obra ahí, de... ¿De qué es? De Federico García Lorca. No, sí. La hicimos en el taller del Teatro de la Candela. En el taller del Teatro de la Candela, sí. De García Lorca era. Mariana me dice, mirá, traje unas cosas acá para que metas, no sé qué. Me trajo un palo de agua. Unas placas. ¿Recordás que traje... Unas placas para ser ridito así. Porque yo soy de la época del radioteatro. Me trajo unas placas, ¿qué más? Unas campanitas. Unas campanitas. Unas castañuelas también. Castañuelas, sí. Y la pandereta. La pandereta. Quería meter una pandereta en una obra española. Tremendo. Sí, sí se usa. En Brasil se usa. No. Y empieza a buscar y revuelve así. Saca el teléfono de la casa, el inalámbrico. No, no. Está limada. Mariana está limada. Qué vale. Qué frío. Yo dormí como un bebé. No, dormí poquito, pero venía como repasando la letra entre dormida. ¿Ves que está limada? Le había dejado el celular de arriba. Mira que lo tenía. Lo dejaste en el asiento. Ah, Inés, capaz que no llegó todavía. Decí que lo ves que está en todo. La idea de traer el grupo de teatro acá fue que no podíamos llevar a los chicos a Montevideo a que vieran alguna obra de teatro. Por lo tanto, resolvimos traer el teatro a Minas. No. No, odio, 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 odio el maquillaje de Pepe. Me hago un olvido a teatro. Me hago un olvido. ¿Cómo te vas a hacer un olvido? Nada. Me hago un olvido a teatro. Lo hice para provocarme. No le das caso. No le das caso. Lo hace para provocarme. No te doy nada. Salí acá. Fuera. Mucha, mucha, mucha. Ya, uno, pero otro. ¿Viste esto como los hijos que siempre necesitan? Sí. Este va a tener 50 años y va a ser alumno. El último golpe que nos dieron fue la cuestión de los derechos de autor. Dos o tres días antes del estreno nos aparecen con eso de que cobraba una barbaridad. Nosotros hicimos los trámites en Agadu dos meses antes del estreno, dando todos los datos cuando se iba a estrenar y demás. No nos avisaron un mes antes, ni siquiera dos semanas antes. Nos avisaron 48 horas antes. Por lo tanto, es como una cosa que fue como... Parece que lo hicieran a propósito para recibir el dinero ellos. Porque ellos imaginaron, bueno, esto ya hicieron la publicidad, están los programas, está todo. Y nos van a pagar lo que les pedimos porque nos van a echar para atrás. Y no tuvieron suerte porque en 48 horas cambiamos los autores. Y afortunadamente tuvimos ideas felices y se pudo cambiar por algo que realmente equivalía en valor literario a lo que teníamos originalmente planeado. Con mucha pena porque sus apoderados, con un ánimo totalmente mercantilista, nos cobraban miles de dólares solamente por decir dos cortos poemas de cada uno de ellos. Y bueno, así es. Pero esas son cosas que hay que sortear y es parte del oficio del actor cuando haces emprendimientos teatrales. Entonces, pero eventualmente lo estrenamos en el Teatro La Candela. Tuvimos una temporada de dos meses con muy buena repercusión de público. Y bueno, por razones de sala, de compromisos de sala, tuvimos que bajar de cartel ahí en la Candela. Pero continuamos en gira por el interior y esperamos seguir con esto porque a cada lugar que vamos, quedamos encantados. En Durazno quiere que volvamos a hacer una segunda función. De los barcos suicidas y de los homicidas, y del dolor de estar absurdamente alegres, Despertar la alegría como algo inevitable, Despertarla del mar, Y las lágrimas tibias, De las buenas torturas, Y de los apellidos, Del azar, Y también, También de la alegría. La valija está ahí intacta, Lo peor es que la valija va a estar ahí. Hoy dejó el celular en el audio, sacó una foto y lo dejó en el celular. ¡Está una valija! ¡Negro hace me bailar! ¡Negro hace me bailar! ¡Selador de sueños! ¡Distraída! ¡Qué cabecita de novia! ¡Distraída! ¡Negro hace me cantar! ¡Selador de sueños! ¡Gracias! ¡Selador de sueños! ¡Negro hace me bailar! ¡No! ¡Selador de sueños! ¡Negro hace me bailar! ¡Logramos hace me bailar! ¡Selador de sueños!